Don Pinchi Entonces si quiere empezamos Carlos a hacer un recorrido Por lo que es el noticiero Mejor dicho venga, usted no apague esa cámara Venga y ahora acá Aquí usted pone su carnet, no a todos No a todas las personas les entran, esto es un lugar privado Así que tienen que estar muy pendientes Porque lo que ustedes van a ver a continuación Créanme, exclusiva cero, este es sólo el programa El mejor programa de entretenimiento ibaguereño Se los puede mostrar, así que arranquemos nosotros por acá Aquí es donde maquillan a Carolina Cruz y Laura Acuña Hola ¿Quién es la encargada de Carolina Cruz? Aquí hay varias Aquí todas maquillan Aquí todas maquillan, ¿quién es la que más se demora? ¿En qué? Maquillando, la que más problema pone ¿Quién? Nada, ninguna de ellas, todas de verdad son unas bellezas como mujeres Como personas, nunca hay problema con nada No, por cositas insignificantes Insignificantes como el Y don Juan Eduardo Jaramillo, ¿qué va pasando? Un saludo también a todos los que ven cero estrés Exacto, eso es Ah bueno, no, estas son las partes de maquillaje Aquí cada uno tiene el locker ¿Podemos entrar? Sí, podemos seguir Venga por acá Aquí se cambian las niñas más bonitas de Colombia Así que imagínenselo Cada uno tiene su junior, tu papá, campeón Aquí cada uno tiene su locker Ana Catalina, Carolina, Juan Eduardo Cada uno tiene su locker Guardan pues sus pertenencias, las cositas que van trayendo Es una semana de reacción, digamos que este es el lugar donde todos los periodistas están a la espera de un último minuto Ah, no, pero no han terminado Miren, miren, para que de verdad les crean que estamos Para que no vayamos a salir al aire No, 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 ahí está el teleprompter Hagámonos un poquito que pronto alcanzan a poncharnos por acá Hagámonos más de perfil para que la cámara Ahí está el teleprompter como le pueden mostrar Ah, cierre el eje plano Cierrelo, tranquilo Eso es Nuestra querida compañera amiga Yalena Jacome En estos momentos estamos Debemos estar en comerciales Di hola Yalena Esa saludando a la gente de Ceres 3, muy bien Una muy querida compañera de trabajo Presentadora Ah, venga Ustedes quieren ver donde llega todo el material de todas las partes del mundo de Colombia Esto es únicamente porque pinche es un ibaguereño y le quiere mostrar a Ibagué Pues hombre, las instalaciones del canal RCN De verdad, oye, es algo muy curioso si quiere sumarse por acá Es algo muy curioso que la gente no sabe que yo soy de Ibagué Muy poquita persona, hace poquita saben Oye, ¿y tú qué haces acá? Y yo no, pues como es que se hago acá Hay que decir, ¿y qué es lo que hace en RCN? Hay que decirle al televidente Soy el director de un programa de entretenimiento que se llama Nuestra Semana Nuestra Tele Llevamos a todos los televidentes el entretenimiento y las últimas movidas del canal Estamos en los lanzamientos, en los estrenos, soy el director Generé la idea y también presento una sección que se llama Estrella por un día Y trabaja con una mujer feita, ¿no? Jessica es una hermosura de mujer, de verdad Jessica Cediel es una re mamacita Había mucha gente diciendo que se iba del programa, ¿no? Hay gente desocupada que no tiene nada que hacer ¿Qué tal? No, ya está, sigue con Alejandro Reaño y hacen un muy buen equipo, un muy buen dúo Este es el set, le puedo mostrar a los televidentes Y aquí estas contribuciones Aquí llega todo el material de todas las partes del mundo Entonces eso se dice pachar Entonces pasan de un cable a otro para recibir señales, etc. Y aquí, si hacemos un poquito más de silencio para no tener problemas Esta es la panorámica del noticiero de RCN Eso es un gran detrás de cámara Mira, Ricardo Henao corriendo por allá Llegando al pesquelo, pesquelo, eso Llegando ahí, eso Oiga, esto es una primicia, de verdad Solo los televidentes de cero estrés, el mejor programa de entretenimiento ibaguereño Lo pueden estar haciendo presencia Ahí llegó corriendo, así es que saca la televisión, es así Pero veo que trabaja mucha gente en RCN Uno solamente ve a los que salen en la pantalla Pero vemos mucha gente, ¿no? El canal emplea mucha gente Hay muchos periodistas Hay mucha gente de producción Hay mucha gente detrás de cámara Que la gente, desafortunadamente la labor de muchas personas Como no los ven al aire como que queda opacada Pero vale la pena decir que detrás de cámara Y para que todo el mundo de la televisión se mueva Y salga como sale Se necesita de mucha gente De mucha gente, hay mucha gente detrás de esto Ustedes no se alcanzan a imaginar Y RCN es un canal que emplea a muchas personas Y por favor un saludo para todos los televidentes Que sigan pegados a nuestra tele Y por supuesto a cero estrés Hombre no, así un saludo especialmente Con un abrazo incluido a todo a Jaime Elisarralde Presentador y director de este programa Y un saludo también a todos los ibaguereños Que no se pierden ni por un instante Cero estrés Y no se les olvide también Vean nuestra semana en nuestra tele Aquí la cuñita, aprovecharla De Canal RCN Chao, chao 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 ¡Gracias!